hola hola chicas y chicos como están bienvenidos al canal hoy les traigo un videito probando lo nuevo que me envió bisu así que vamos a abrir este paquete y bueno como ustedes saben bueno aquí también estoy en mi habitación porque pues como siento más relajada así que lo vamos a abrir bueno yo la verdad no sé qué es lo que ha enviado creo que sacó algún producto nuevo listo creo que sacó cuando fue que vi el día de ayer pero que sacó un primer de ojo y vamos a estar pues probando no entonces cómo se abre esto vamos a abrir la verdad es no lo había abierto anteriormente así que aquí está esto viene así este es un primer para ojos que acaba de sacar y esto de aquí es un primer es un producto ha sido especialmente reformulado para ofrecerte una experiencia de maquillaje mejorada con la durabilidad que siempre has buscado nuestro nuevo primer de ojo no solamente mejora la intensidad del color de tus sombras sino que también asegura que se mantengan en un lugar durante todo el día así que gracias a su fórmula vitamina e y su resistencia al agua además hemos diseñado el envase para que el producto dure más tiempo sin resecarse así que este es un producto pues que te va a ayudar pues a que tu maquillaje dure más tiempo y te ayude en la intensidad y todo lo demás es de aquí es le mando dos proyectos es que cuál será ok me mando dos productos así que vamos a estar probando dos productos el día de hoy vamos a estar probando también eres sobre el excel del bisu dice brillo y cuidado en un solo paso ahora esas puedas y poderosa esto lo vamos a probar después así que vamos manos a la obra si no me equivoco es este a mí me llegó hace como dos días tres días más o menos me llegó el paquetito ahí está este es así y bueno yo me acuerdo que el primer 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 que mandó bisu se secaba creo que sí porque yo me acuerdo que casi no lo llegué a usar porque se secó muy rápidamente entonces vamos a probar este entonces como yo ahorita no tengo maquillaje entonces lo que yo voy a hacer es maquillarme un poco los ojos para probar cómo es ok vamos a abrirlo viene así un tamaño pues pequeño y vamos a estar aplicándolo con la yemita de los dedos entonces vamos a agarrar ok es aquí tiene un poquito de color y la vamos a estar aplicando bueno es como lo siento como un poquito aceitoso no sea la hora de que le he puesto y es prácticamente como transparente o sea no lleva color que yo sepa casi no lleva color vamos a ver si es solamente la parte de afuera nada más o sea la parte de encima porque muchas veces suelen productos aplique como que se asienta un poco muchas veces pasa eso por más que por más que sea así este nuevo entonces ya lo aplique en mi ojo solamente tiene un poquito nada más de color ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una sombra de ojitos en este caso yo voy a estar ocupando una de huda beauty ok vamos a agarrar una bolsita y vamos a estar agarrando una paleta de jugo ok acá tengo varias paletas que yo creo que me va a ayudar pues a realizar este maquillaje entonces vamos a agarrar esto vamos a aplicar el color como más amarillo para ver si realmente agarra la intensidad ok porque muchas veces igual muchas veces cuando aplicamos una sombra y la sombra no tiene una base como muy blanca no suele pigmentar mucho y acá pueden ver que si se ve y vean si se ve muy bonito yo lo voy a probar el otro sin primer porque si yo aplicó otro producto que sea húmedo pues si va a agarrar verdad o sea no no se va a ver hay diferencia no quiero como que competir con otro producto o sea vamos a agarrar lo mismo y vamos a hacer esto yo quiero para que se vea la diferencia de lo que es un con primer y sin primer ok ahí puedes ver la diferencia que hay no es en este ojito es más la diferencia entonces lo que voy a hacer es jalar un poquito más este este amarillito es un amarillito muy bonito la verdad y listo ok acá lo que vamos a hacer es que miren cuando tú no aplicas muchas veces creo que cuando hay personaje cuando comiencen a maquillarse no saben de que tienen que ponerse primer o si no tienes un primer pues ponte un corrector no hay necesidad de ay no puedo no puedo estas uñas a veces si me incomodan un poquito las uñas de mi ojito nada más pero por lo demás no me estorban porque yo ya me acostumbré a tener uñas largas así que aquí también lo aplicamos en la zona de abajo me gusta mucho el amarillo chicas no sé pero a mí me gusta mucho el amarillo no sé si se dan cuenta pero a mí el otro color que me gusta más vean ahí ven se ve diferente cierto y ven ahí se ve la diferencia de lo que es el amarillo ahí está y ahí está vean qué bonito se ve este color amarillo la verdad se ve muy lindo ignoren mis pelitos de mi ceja chicas pero yo estoy dejando que crezcan mis pelitos de mi ceja porque quiero hacer mis cejas un poquito más orgánicas entonces quiero que me crezcan y vean ahí qué bonito que está ven ahí se ve hermoso hermoso se ve ahora vamos a limpiar la brocha y vamos a aplicar este color de acá que es como más marrón entre naranja y vamos a aplicarlo aquí debajo ahí está ahora vuelvo a agarrar este color y lo vamos a estar aplicando aquí en la parte del rabito de donde hacemos el delineado entra un poco de polvo en el ojo ahí está hacemos esto y la verdad está muy bien a mí me gustó el primer ¿saben por qué les digo? porque muchas veces hay sombritas de juda que a veces como que no me convencen del todo y por eso que a veces no lo suelo utilizar mucho porque a mí me gusta bastante que las sombras pigmenten pero este primer sí está muy bueno porque en realidad no necesita de de tener una cobertura así como un corrector pues blanco o un color como muy claro al nuestro tono de piel como normalmente estamos acostumbradas a utilizar en este caso me gusta ya que puedo hacer un maquillaje sencillo, natural y también puedo realizar un maquillaje como que más dramático utilizando este producto así que me gusta la verdad chicas que me gustó a mí me gustó mucho como quedaron los ojos se ven muy bonitos este tipo de color de de sombra me gusta bastante de verdad así como les digo pues me gusta de que la sombra de que el primer por ejemplo no sea no sea necesariamente así ok como que tiene como que clarito para que se vea como que pigmentoso en la sombra en este caso si me gustó así que vamos a terminar el ojito y ahorita terminamos con el look completo porque no me echo nada más solamente tengo un poquito de base y no me he sellado absolutamente nada por el estilo entonces vamos a realizar algo más sencillo en nuestro ojito ok vamos a hacer algo bien sencillo acá a mí me gustan mucho los marcadores o delineadores este líquidos no sé ustedes pero a mí me encanta por lo mismo de que podemos hacer algo súper sencillo y también podemos lograr algo más cargadito esa es la facilidad de tener un delineador así de finito y también vamos a marcar aquí nuestro ojito en el futuro en el momento clic más algo muy FES algo muy fresicas casco vamos a aplicar también la máscara de pestañas porque este es un look muy básico muy clásico a mí me gusta mucho estos tipos de maquillaje como para para un para el día a día o algo así me gusta y me gusta bastante o sea no utilizar pestañas postizas simplemente utilizar unas pestañitas pero para eso puedes pasarle rímel entonces eso me gusta y la verdad si me ha gustado este primer siento que lo voy a utilizar sí porque lo que voy a hacer en otro vídeo es que vamos a ocupar el mismo primer pero para hacer un maquillaje súper saturado más dramático eso lo que vamos a hacer para ver qué tal cómo nos funciona ahorita hemos hecho un maquillaje sencillo lógico un ahumado pero vamos a hacer un vídeo probándolo para hacer un maquillaje más dramático para ver qué tal funciona haciendo uno con un corte por ejemplo entonces o algo que sea más saturado no lo sé así que vamos a ver qué tal pero la verdad si vamos a estar haciendo más vídeos aquí aquí en mi cuarto porque muchas veces a veces de verdad que a veces yo me estreso un poquito en mi cuarto siento como que hay no sé me siento me agarrar y digo no 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 quiero salir de acá es como a veces para casi todo el día en en habitación pues donde yo trabajo porque no solamente no solamente es mi área de maquillaje sino que también se ha vuelto un trabajo secundario que es el de lo que vendría a ser de pintura entonces ahí me toma más tiempo entonces paro más tiempo ahí y a veces no me da tiempo para mí chicas ahora sí ya tenemos ya listo nuestros ojitos y nuestro maquillaje de rostro muy sencillo vamos a estar ahora aplicando un labial que vamos a aplicar un labial y vamos a ver si le ponemos este bueno como que no muy oscuro y ustedes saben ya me conocen me gusta más y no más lo neutro y vamos a ver este este labial de aquí se llama first kiss el primer beso y lo que vamos a hacer ahora es vamos a probar este labial de aquí se llama first kiss el primer beso este brillo que también nos envió ok este de aquí me mandó con este folleto y esto de aquí dice es un elixir de bisu brillo y cuidado en un solo paso gracias a su poder a su poderosa mezcla de de 12 aceites naturales catire calamó oliva aloe vera de verde semilla de algodón macadamia manzanilla mirra canela coco argán y vitamina e adicionados con ingredientes con propiedad con propiedades antioxidantes textura suave y ligera y no pegajosa form fórmula hipo alergia tipo tipo alergénica y de hermos de hermoso lógicamente probada así que bueno vamos a ver ok vamos a ver cómo es aquí me vino en esta cajita como pueden ver y vamos a abrir oh qué bonita presentación es fórmula vegana chicas ok resultados labios suaves y brillante al instante así que yo para eso me puse un labial mate chicas de esa manera podemos ver aquí está este viene así ok es acá me imaginan pues ustedes pueden transformar cualquier labial pues y lo hacen mate este 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 sticker no me gusta mucho cuando viene la verdad no me gusta viene así bueno no tiene un olor así que digamos tengo no diferente bueno si no se siente pegajosa porque si se sintiera pegajosa creo que hasta se vería pero pero no se ve no se ve pegajoso y se ve muy bien no es lástima que lo manche pero si yo lo utilizo pues yo lo utilizo encima de todo y otro labial no lo utilizaría así solo perdónenme que algo me entra en este ojo y así es como queda miren la verdad está bien y si es no está pegajosa eso es algo que sí me gusta ese es algo que un punto favor porque en realidad a mí no me gustan los glos pegajosos o sea pueden ser que sean bonitos los colores pero no es como que digamos mis favoritos porque no me gusta sentir el lo pegajoso en los labios porque normalmente bueno yo cuando me pongo un labial me gusta utilizarlo mate o a usé mi mate no pero a veces utilizar como mucho blus a veces no me gusta por lo mismo que a veces no trae el cabello suelto y a veces pues pasa eso no así que bueno vamos a calificarlos bueno a mí sí me gustó pues a mí sí me gustó este brillito labial me guste para chicas eso sería todo y está aprendido eso sería todo espero que les haya gustado a mí sí me gustó la verdad siento que esta vez sí se mejoró bastante visú en el primer se mejoró un montón y déjenme decirles que el primer me gustó bastante porque miren cómo quedó la sombra y ustedes saben bien claro que a veces las sombras o sea las sombras de judas son bonitas pero a veces yo no las ocupo mucho para un maquillaje que digamos dramático pero les prometo que vamos a hacer un vídeo haciendo maquillaje más dramático con este primer para ver qué tal como es que queda ahorita he hecho algo más tranquilo y algo más como para poderlo utilizar en todo el día prácticamente porque como ahorita voy a hacer mi otro trabajo entonces ya que al menos ya estoy como más arreglé un poquito más arreglada entonces de esa manera pues pueden ver que el maquillaje quedó bien a mí la verdad sí me gustó principalmente enfóquense en las sombras nada más porque lo que quieres que se enfoquen en las sombras pero el delineado y las pestañas postillas a lo que quieras ponerte pues ya eso es algo opcional pero también podemos activar chicas eso sería pues el look final ya con un poquito de pestañas como que cambia la cosa como que también se ve muy bien así que así es como quedaría pues este maquillaje así nada más de sencillo utilizando el primer y el brillo labial de visu que la verdad si debo de confesarles que si me gustó bastante el brillo yo no suelo ser fanática de mucho brillo ustedes saben que yo prefiero más el mate pero en esta de acá es la excepción por lo que no es pegajoso entonces esa sensación me gusta de que no sea pegajoso de que por algo ve pues tú sabes te roza el cabello y con que estás ahí queriendo sacarte lo que se pega en los labios en este caso no se siente así y me gusta como se ve ven como transformó mi labial de mate a brillo me gustó como quedó así que buenas chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado pues estos dos productos que probé de visu así que aquí nos vemos hasta un próximo vídeo no se olviden de regalarme un dedito arriba y suscribirse al canal y también seguir en mis redes sociales así que nos vemos chicas